Siguiendo con el plan de embellecimiento de la ciudad, ya como habíamos hecho en Plaza Rivadavia, también en Plaza San Martín, estamos hoy acá en la plazoleta Augusto Barrilero, un pedido de los vecinos de arreglar algunos de los juegos que estamos ya terminando y también trayendo una noticia que ya llegaron las luces LED para poner en lo más pronto posible. ¿Los juegos en su totalidad se van a reparar? Sí, los juegos se repararon en su totalidad y aparte se están pintando, dejándolo a tono a lo que tiene que ser con el embellecimiento. Había un pedido de vecinos de hace un tiempito, ¿puede ser? Sí, sí, está el pedido de la vecinal San Martín, donde nos habían pedido que mejoremos la plaza Augusto Barrilero y es lo que estamos haciendo. ¿Con esto finalizan lo que tiene que ver con espacios verdes o continúan con otro lugar? No, no, no. Seguimos trabajando en espacios públicos, vamos a seguir en la plazoleta Salvador López, donde ya llevamos algunos bancos, donde se pintó, donde se cortó, ya se cortó un montón de árboles. Y hoy, justamente hoy a la tarde, se van a poner seis luces nuevas LED que nos llegaron y más adelante, sí, 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 todas luces LED que nos llegaron hoy, así que la plaza va a quedar prácticamente nueva. ¿La idea, Intendente, es seguir trabajando en todos estos aspectos o también por allí pasar a lo que es baché o otras cuestiones? Se está trabajando en todo, hoy se comenzaba con el pavimento, tuvimos un problema en una maquinaria, no pudimos comenzar, pero se comienza nuevamente con el pavimento... ¿En qué calle? Calle 9 de Julio, por Calle 9 de Julio, entre San Lorenzo y Boulevard Rivadavia y Presidente Perón. Y también en el día de ayer se colocaron dos nuevas columnas de iluminación por Calle Alvear, entre La Prida y San Lorenzo, que era la única calle que nos había quedado pavimentada, que tenía una sola columna, se han adquirido dos nuevas columnas. Y bueno, la idea también es poder seguir adquiriendo columnas de iluminación, seguir mejorando la iluminación en los distintos sectores de la ciudad. Así que se sigue trabajando en el bacheo y bueno, después de todas estas lluvias se está trabajando intensivamente en repasar nuevamente las calles de Ripio, que la verdad que quedaron muy deterioradas. Los suyos después de la lluvia, después de lo que fue una semana corta como esta, es otra de las complicaciones. Sin duda, sin duda. Después de estas lluvias grandes ha crecido el pasto enormemente y bueno, a veces que se está cortando mañana y tarde con todas las pasteras. Por ahí le pedimos a los vecinos que comprendan que no podemos llegar a todos lados, pero que estamos trabajando mañana y tarde.